La Feria de Muestras de Granada acoge hasta el próximo 26 de marzo la mayor exposición itinerante europea de dinosaurios. La muestra expositiva SICO reúne una veintena de réplicas articuladas a tamaño real que simulan el aspecto y comportamiento de estos animales prehistóricos. La exposición ha recorrido ya una decena de países europeos. La Feria de Muestras de Granada